Bienvenidos al Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Esta es la tercera edición del Congreso Nacional de Estudiantes de Energías Renovables, SENER. Este año, el Congreso tiene como eje central el uso eficiente de la energía. Este encuentro tiene como propósito generar espacios de acercamiento e intercambio de conocimientos entre estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado de distintas instituciones educativas del país, y a su vez conocer los avances más recientes en el estudio de las energías renovables. Tercer día. Soy Guillermo Curi, soy estudiante de la licenciatura de energías renovables del IER-UNAM, de este instituto. Soy parte del comité organizador. Por esta ocasión del tercer Congreso Nacional de Estudiantes de Energías Renovables, me tocó formar parte o ser el coordinador de inscripciones. A lo largo de la historia del Congreso, he sido organizado totalmente por los estudiantes, tanto de licenciatura, maestría y doctorado. Bueno, este Congreso llevamos desde que es febrero o marzo, planeándolo, decidiendo de este año de qué se va a enfocar el Congreso. Y bueno, desde ahí viene la planeación de hacer la página, los diseños, a qué personas vamos a traer de ponencias magistrales, a quiénes para la mesa de debate. Entonces, es toda una gran planeación, ¿no? De preregistro hablamos cerca de 350 personas, ¿sí? De todo, de toda la República Mexicana. Y un estudiante de Alemania, un estudiante de Estados Unidos y otros dos países, que sufrieron la convocatoria y decidieron venir. Aunque es nacional, decidimos aceptar para tener mayor abarque. Pues nada, agradecer al Instituto de Energías Renovables, a la UNAM, al CONACYT por todo el apoyo que hemos tenido y esperemos contar con su presencia en el Congreso del 2016.